...ya para las vísperas de las fechas importantes de ventas, peatonalización de Cádiz San Luis, la gente lo pide, los comerciantes obviamente, porque es un día importante de ventas para nosotros y es una posibilidad de dar a la gente que viene a comprar este último día, en víspera de la fecha, con mayor comodidad para venir a pasear, inclusive mucha gente se acerca con la familia, con los cochecitos, con los triciclos, eso está buenísimo y aparte obviamente con mucha mayor comodidad para mirar vidrieras y hacer las compras. ¿En qué horario y en qué extensión de calle San Luis va a estar? Mira, la idea es que sea en todo el corredor comercial de Moreno-Sant Martín, esta vez va a ser de 10 a 14 horas y dentro del programa de la MUNI de La Sonrisa de Mamá, que seguramente va a tener intervención artística y algunas otras sorpresas que el centro comercial vamos a proponer, además de los descuentos y ofertas especiales para ese día, teniendo en cuenta que toda esta semana tenemos el descuento o el reintegro con Billeteria Santa Fe, hasta el domingo inclusive en algunos comercios. Nosotros trabajamos el sábado todo el día, durante todo el día seguramente va a haber mucho movimiento, aunque a las 14 se termine la peatonalización, va a seguir seguramente la actividad, y en muchos barrios, entiendo, también se labura el domingo, así que está bueno esta iniciativa también que ayuda un poco a impulsar el consumo alicaído, que nosotros tuvimos un fin de septiembre complicado y estamos esperando esta fecha con ansias. Bueno, decías que previo a días importantes, como ser este el Día de la Madre, se hace la peatonalización. ¿Esto tiene alguna repercusión en las ventas que han probado en las ediciones anteriores? Sí, sí, seguramente esto tiene que ver con un día especial que ya de por sí es importante para las ventas y además empuja, obviamente, la visita de mucha gente de diferentes localidades, muchas que vienen a visitar nuestro centro comercial, como habitualmente lo hacen porque vienen a comprar por mayor, pero este sábado en víspera de la fiesta o de la fecha, obviamente empuja muchísimo más y se nota en los mostradores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!